Nada turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, eleva tu pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe, a Jesucristo sigue, con pecho grande, y, venga lo que venga, nada te espante, ves la gloria del mundo, es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa, aspira a los leste, que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda, ama la cual merece, bondad inmensa, pero no hay amor fino, sin la paciencia, confianza y fe viva, mantenga el alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza, del infierno acosado, aunque se vierle, burlará sus furores, quien a Dios tiene, vénganle desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios tu tesoro, nada te falta, y, pues, vienes del mundo, y dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Amén.